Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. A nombre de inglés corporativo, buenas noches. A nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Elena Méndez. Con mucho gusto vamos a estar compartiendo esta reunión, que es una reunión pues para refrescar, ¿Verdad? Los lineamientos que ya todos conocemos. Muchísimas gracias por su asistencia puntual y pues vamos a iniciar en este momento. Vamos a ver, esto, el objetivo de esta reunión es estar informados y es estar en sintonía con los lineamientos establecidos por inglés corporativo. Eso es básicamente. Y vamos a hacer un resumen de lo que el documento que les compartí cuando les hacía la invitación a esta reunión. En el transcurso de la semana se han desarrollado las cuatro reuniones de las cuatro fechas que estaban programadas porque el objetivo es que todos los facilitadores pues tuvieran ese acercamiento, ¿Verdad? Y ese refrescar los conocimientos que ya teníamos al respecto. Si alguien quiere aportar algo, quiere comentar, quiere hacer alguna consulta, con mucho gusto le voy a agradecer, si levantan la manita y ahí vamos a ir conversando. Empezamos entonces, antes de que nos asignen un módulo, tenemos la preparación con anticipación, ¿Verdad? Eso es lo que inglés corporativo solicita de nosotros los facilitadores y es que estemos seguros que tenemos, que contamos con una computadora en condiciones óptimas, eso es para que no tengamos el inconveniente que de repente no podemos abrir dos aplicaciones al mismo tiempo o que nos da problema última hora, ¿Verdad? Entonces es como parte de la preparación con anticipación. Luego asegurarnos que contamos con una conexión de internet residencial. Nosotros decimos de al menos de veinte mega, ¿Verdad? Aunque todos sabemos que ahora ya los coquetes son de cincuenta en adelante, ¿Verdad? Pero veinte creemos que que es como suficiente como para que podamos dar la 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 sesión de clase sin que el participante esté, no le escucho, ay, se nos perdió el facilitador porque de repente por el internet nos sacó Zoom, ¿Verdad? Entonces, para evitar esas situaciones, pues pedimos que nosotros facilitadores estemos seguros que contamos con esta conexión de internet residencial. Y los headsets, los auriculares, para evitar en primer lugar la interferencia del entorno y en segundo, para asegurar que todas sus explicaciones, sus indicaciones, ¿Verdad? Y todo lo que ustedes les transmiten a los participantes, pues ellos lo reciben de una manera clara a través del micrófono, pues que estos aparatitos tienen, ¿Verdad? Entonces, eso sería como la preparación anticipada a asegurarnos de esos tres puntos antes de decir sí, sí, Jimmy, yo le agarro el grupo, ¿Verdad? Se lo acepto. Porque eso no cambia. Es Jimmy quien está a la cabeza de la línea de comunicación. Es primero con él, ¿Verdad? Luego vamos con los coordinadores de los programas, tienen mi número, con mucho gusto, pues también les puedo apoyar. Aquí somos un equipo y entre todos, pues, salimos adelante, ¿Verdad? Con todas las asignaciones. Después de que nosotros hemos dicho, sí, yo me comprometo. Entonces, viene la ejecución de los cursos, de los cursos asignados. Aquí es de hacer quizás un recordatorio. Todos nosotros somos facilitadores acreditados por el INSA. Cuando nosotros desarrollamos nuestro proceso de validación, cada vez que nosotros hemos trabajado para X centro de formación, hemos tenido que firmar una carta compromiso y una carta de autorización. Con nuestro puño y letra en tinta azul, igual que el DUI, donde dice, yo me comprometo a ejecutar los cursos asignados del programa tal para el centro de formación tal. Yo me comprometo. Y yo he firmado, porque si no hubiera firmado, no estaríamos aquí con las asignaciones porque no hubieran podido ser precalificado con inglés corporativo. Entonces, ese compromiso que adquirimos en aquel momento, lo vamos a hacer, lo vamos a tomar en tiempo real en este momento cuando ya tenemos las asignaciones. Ese compromiso implica impartir las clases cumpliendo los horarios establecidos. Si la sesión es de ocho a nueve, la clase se imparte de ocho a nueve. No es de ocho quince a nueve y quince. No es de ocho treinta y, ah, para cumplir con la hora termino a las nueve treinta. No, no, con el INSAFOR no funciona así. Con inglés corporativo no funciona así. Y les explico, les comento un poquito para que veamos por dónde va, pues, la exigencia, digámoslo así, ¿verdad? De este aspecto. Es que el INSAFOR tiene mecanismos de cruce de información. Después de todas las sesiones que nosotros ejecutamos, al día siguiente nosotros descargamos y hacemos todo el reporte de Zoom, en donde aparece a qué hora se conectó el facilitador y a qué hora se conectaron los alumnos, a qué hora se desconectaron. Y el INSAFOR dice, ok, estamos entonces con una sesión de clase que está programada de ocho a nueve. El facilitador se conectó diez para las ocho. Muy bien, esos diez minutos a usted le suman para la duración de su video. Pero el INSAFOR dice, bueno, esos diez minutos no entran porque la clase empieza a las ocho. Si un facilitador se conecta a las ocho y veinte y termina a las nueve y veinte, el INSAFOR dice, está incompleto porque en Zoom no aparece conexión entre las ocho y las ocho y veinte. Y aunque sí aparezca conexión de nueve a nueve y veinte, esos veinte minutos que están arriba de la hora límite donde está programado para el INSAFOR no cuenta. Entonces, esa sesión está incompleta. Eso es por el lado del cumplimiento de los términos contractuales que tenemos con el INSAFOR. Ahora bien, viene la otra parte que es igualmente de importante y es el servicio de calidad que Inglés Corporativo siempre se ha preocupado en brindarle a los participantes. A ninguno de nosotros nos gusta que nos citen o que nos programen alguna actividad a las diez de la mañana y resulta que es una actividad repetitiva y siempre empieza a las diez y media, a las diez y veinte. Es como una falta de respeto, ¿verdad? Y de consideración. Entonces, ya el participante tiene aquel mal sabor de boca y dice, quizás este centro de formación a mí no me gusta, ¿verdad? Porque yo me conecto a tiempo, hago el esfuerzo, salgo rápido, me vengo en el primer transporte que encuentro, llego a tiempo cansado y todo, y me hacen esperar todos los días. Entonces, ahí es donde empieza la molestia y ya es donde empieza que el participante dice, no, mejor me voy a ir al otro centro o mejor no voy a seguir. Entonces, no funciona de esa manera con Inglés Corporativo, ¿verdad? Entonces, son diferentes razones y pues principalmente es el compromiso, ¿verdad? Si usted sabe que tal vez un horario de ocho a nueve, a usted no le conviene porque va a llegar justo, ¿verdad? Justo. Bueno, entonces, dígale a Jimmy, mire, fíjese que yo creo que mejor me quedo con el horario de las nueve, porque a las ocho no estoy seguro, ¿verdad? Hemos tenido facilitadores que en el caso, aquí está Rafael, Rafael, mucho gusto de saludarlo nuevamente y lo voy a voy a poner su ejemplo. Usted tenía clases presenciales con nosotros acá, de cinco treinta a siete treinta de la noche, yo recuerdo bien, eran presenciales, terminaba a las siete treinta, pero su clase en línea iniciaba a las ocho y usted volaba, así, volaba, cinco a las ocho, usted estaba conectado siempre, yo lo recuerdo bien. Lograba, pero usted ya tenía bien calculado el tráfico de esa hora, el tiempo de traslado y cumplía tanto en el presencial como en el, como en el curso en línea. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Si usted sabe que va a cumplir, de acuerdo, vamos, ¿verdad? Lo hacemos, lo, lo asignamos y cumple. Ahora, si usted cree que no logra, entonces, hablemoslo y veamos de qué otra manera, ¿verdad? Se puede ir viendo el tema de las asignaciones para que, pues, vayamos cumpliendo. De igual manera, si usted sabe que de tal fecha a tal fecha, usted una vez se van a pasar de viaje o tiene otros compromisos adquiridos, no se trata de que, ah, mire, lo voy a tomar y acerca, le voy a decir que pasó algo y voy a ver cómo hacemos con esos días. No, no funciona de esa manera. Les pedimos por favor que, bueno, le pueden decir a Jimmy, mire, fíjese que tal día voy a tener problema, mejor déjeme para otro inicio, porque aquí no se trata de que no le vamos a asignar cursos, al contrario, un facilitador que es efectivo, que es proactivo, que es responsable, el mismo centro de formación se encarga de mantenerlo con cursos, de mantenerlo aquí con nosotros, no lo dejamos ir. Pero si les pedimos la correspondencia de parte suya, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, todos sabemos que la tecnología no es perfecta, ¿verdad? Entonces, si todas nuestras sesiones están programadas de manera que la grabación es automática, una vez usted ingresa a su sesión, empieza a grabar. Pero, como decíamos, la tecnología, pues puede haber algún fallo, entonces hagámonos el hábito de que cuando usted ingresa, ¿verdad? Usted ingresa y ya usted saluda, ¿verdad? Muy buenas noches, estimados participantes, un gusto estar con ustedes, le damos la más cordial bienvenida, nombre inglés corporativo, en la sesión de este día, vamos a ver esto, esto es, cuando usted está saludando, hágase el hábito de que dirige su mirada y busca el circulito verde, que es lo que le indica que está grabando. Si está grabando, fabuloso. Tenemos el apoyo del departamento de soporte técnico, ellos entran y tienen la indicación de verificar que se esté grabando. En caso no sea así, tienen la indicación de mandar un mensajito al facilitador para que active la grabación manual. Pero, ¿qué tal si ellos entran hasta la mitad de su sesión? Es la mitad la que no le va a quedar grabada. Y todos sabemos lo que sucede porque cuando es el proceso de inducción, pues Jimmy les explica a este punto que el INSAFOR nos audita contra videos completos y correctos. Entonces, si hay alguna sesión que no está, que no haya sido grabada, hay que reprogramar. Y la única que se cancela es la de la reprogramación donde sí hay un video. Aunque nosotros veamos que usted está conectado, que usted dio la clase, soporte técnico lo vio, tomó captura de pantalla. Pero el INSAFOR lo que pide es el video. Entonces, curémonos en salud, ¿verdad? Hagamos así como el double check que decimos, ¿verdad? Y si no está grabando, pues ese es el inicio de la sesión, es el momento en el que activamos la grabación de parte, de manera pues manual, ¿verdad? Estamos así. Luego, la solicitud de la cámara encendida. El INSAFOR pide, ¿verdad? Que las cámaras estén encendidas y todos nosotros facilitadores como representantes, ¿verdad? Del centro de formación somos los primeros en dar el ejemplo. Adicionalmente, al dar una clase a través de estos dispositivos que pueden ser como frío, ¿verdad? Es necesario generar esa interacción para poder hacer ese clic con el grupo que necesitamos para que luego todo fluya de una manera muy conveniente. Entonces, pues necesitamos la cámara encendida. Ahora, el apegarnos a la temática es otra de las situaciones que el INSAFOR audita y pues tiene toda su lógica, ¿verdad? Si estamos dando capacitaciones del idioma inglés, la clase va a ser en idioma inglés. INSAFOR nos va a penalizar y no nos va a aceptar jamás una clase que sea de idioma inglés en español. Sabemos que en el módulo uno, principiante módulo uno, pues los participantes inician y ahí se puede entender que al inicio la mayor parte sea en español, pero gradualmente el facilitador va habituando a su grupo, ¿verdad? De manera que al llegar a la mitad de ese mismo módulo ya la mayor parte va en inglés y al finalizar el módulo ya la clase es en inglés, ¿verdad? Entonces sería como la única excepción, pero eso es por un par de días. Si la capacitación es mercadeo, los temas son mercadeo. Si la capacitación es Excel, los temas son Excel, todo apegado a la carta didáctica, al cronograma, al manual del participante, al recurso que el INSAFOR haya autorizado de acuerdo al programa. Eso es lo que el INSAFOR espera ver en los videos que nos auditan. Ellos auditan en tiempo real, de repente ellos van a ingresar y van a auditar y van a verificar lo que usted está haciendo en su momento, pero también ellos auditan, si no se conectan en tiempo real, pues lo hacen al día siguiente, ¿verdad? Y van viendo los videos y ellos tienen su checklist que van a ir corroborando, la clase se pega a la temática, está de acuerdo a la carta didáctica, el facilitador tiene la cámara encendida, los participantes, todo el checklist, ¿verdad? Entonces nos vamos a curar en salud cumpliendo anticipadamente, ¿verdad? Con lo que el INSAFOR espera. Ustedes saben, ustedes han trabajado para universidades, para colegios privados probablemente, para diferentes organizaciones y cada organización tiene sus requisitos específicos. El INSAFOR tiene lineamientos que son los que el centro de formación debe cumplir y hacer cumplir. En ese sentido, pues, van estos lineamientos, ¿verdad? Ahora, sabemos también que ustedes se preparan, ¿verdad? Anticipadamente y preparan sus sesiones de clase. En ese sentido, les pedimos, por favor, que los recursos visuales y auditivos que utilicen no sean de tercero, porque de repente YouTube tiene la verificación, ¿verdad? Que ahora la hace en el momento. Antes la hacía posterior a que el video estuviera ya cargado en el canal. Ahora la va haciendo al mismo tiempo y si hay algún problema ahí mismo, no lo deja pasar, pero entonces no vamos a evitar esos reclamos que YouTube nos haga por incumplir derechos de autor, ¿verdad? Aunque el material esté en internet y sea de, pues, libre utilización, pero igual, YouTube tiene sus políticas bien claras. Y de repente, pues, surge que no nos dejaba pasar un video, Rafael, ¿recuerda? Sigo con Rafael, ¿verdad? Con el ejemplo. Que eran diez segunditos de una canción que estaba de fondo que algún participante tenía. Ahí la importancia de esto, ¿verdad? Entonces, esos diez segundos de la canción, por eso no nos dejaba pasar. Y que yo la canté de hecho. Ajá, exacto. No la dejaba pasar. Luego, el martes, otra compañera nos comentaba que ella, mientras tenía a los participantes en los breakout rooms, ella estaba con su, con sus deditos así, golpeando el escritorio, ¿verdad? Y YouTube lo tomó como que era, eh, derecho de tercero de percusión, le ponía ahí. Y no dejaba pasar. Y era ella la que había estado haciendo ese sonido repetitivo. Entonces, todos esos detalles, cójete tenerlos en mente, ¿verdad? Para evitar alguna, alguna situación. Luego, se le solicita siempre subir su video correctamente rotulado antes de las ocho de la mañana del día siguiente de la clase impartida. Esto es por lo que mencionábamos hace un momento. El INSAFOR puede ingresar a auditar en tiempo real o al día siguiente. Ellos empiezan a trabajar a las ocho de la mañana y dicen, ah, muy bien, vamos a ver este grupo que ejecutó su clase anoche. Y no es el video. Entonces, ¿se imaginan ustedes el INSAFOR, la cantidad de centros de formación, la cantidad de grupos que tienen que auditar? Entonces, ellos no van a estar llamando, mire, fíjense que el video del facilitador, señor tal, no está, dio la clase o no la dio. Ellos no llaman. Simplemente dice, no la ejecutó, ¿verdad? Entonces, evitamos eso teniendo todo el material a la hora que tiene que estar para evitar cualquier problema. Entonces, nos vamos a mover ahorita a una playlist que es una playlist de ejemplo. Este curso está en ejecución, no a terminar. Pero quiero mostrarles lo que esperamos encontrar en la playlist, que es el orden que se espera. Entonces, si usted ve, para, este es un ejemplo del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Cada programa tiene la duración de las sesiones, que es muy específico. En el caso del DPNIT, son dos horas con diez minutos, lo menos que se espera, porque son dos horas de clase y los diez minutos que se dan de apoyo individual en sesiones uno a uno a los participantes. Entonces, si usted ve, viene sesión uno, sesión dos, sesión tres, la fecha, ¿verdad? El número de orden de inicio tal cual el INSAFORP la provee, con guiones y con la pleca. Eso no nos puede faltar. El apellido del facilitador y luego el tema de la videoconferencia de esa noche. Este tema tiene que ir de acuerdo a la carta didáctica, que es la que está aprobada. Y si usted ve, aquí mire, dos catorce, dos diez, dos quince, dos trece, dos quince, dos diecisiete, no hay ninguna videoconferencia que baje de dos minutos, perdón, de dos horas con diez minutos, que es lo menos que se espera, ¿verdad? En este programa en particular. Entonces, usted puede ver acá, por aquí vamos, estamos en la sesión veintitrés, faltan dos sesiones, es un nivel intermedio, y usted ve, la playlist está en orden, completa, perfectamente rotulada, la duración. Esto es lo que esperamos de cada una de las playlists, y esto es lo que el INSAFORP espera encontrar en la playlist, y luego nosotros lo trasladamos a la plataforma, ¿verdad? Ok. Siguiendo entonces, estábamos ya, entramos al, al punto de la evaluación y retura alimentación. En este momento vamos a verlo de dos, desde dos subáreas, digámoslo de esta manera. Primero lo vamos a ver respecto al participante. En este, en nuestros programas, las plataformas educativas están diseñadas de manera que las evaluaciones ya están diseñadas, y se, la plataforma las califica, ¿verdad? Automáticamente, de manera que nosotros, facilitadores, no estamos ocupando de nuestro tiempo como normalmente se hace en esta profesión, para estar diseñando evaluaciones, y luego, corrigiendo, calificando, usando notas. Lo único que sí les pedimos es que nos apoyen, trasladando las calificaciones que ya están en la plataforma, y las colocamos en el cuadro control de notas y asistencias, al menos una vez por semana, al menos una vez por semana. Entonces, el trabajo nuestro respecto a la plataforma es monitorear que los participantes vayan avanzando al ritmo esperado. Eso es porque no queremos sorpresas al fin del módulo, y este participante no hizo nada, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Va a dejar el módulo, y en ese momento empezamos la presión de que, mire, tiene que hacer, no lo va a hacer el participante, en un día no va a desarrollar la plataforma. Estamos a tiempo de ir paso a paso, ¿verdad? En el sentido de, mire, le faltan dos evaluaciones, necesita apoyo académico, yo aquí le apoyo. Necesita apoyo tecnológico, ¿verdad? Entonces, le contacto a alguien de soporte técnico para que le dé ese apoyo, y de manera pues que usted pueda solventar. Eso es lo primero. Y luego, actualizar el cuadro de notas, como decíamos. Vamos entonces a una plataforma. Esto es la misma plataforma del, es el mismo ejemplo, le estoy tomando, de la playlist que les acabo de mostrar. En esta plataforma, usted sabe que usted como facilitador es el único que tiene acceso a la pestaña instructor. Esto no lo tienen sus participantes. Entonces, usted lo que hace es dar clic a la pestaña instructor. Esta es la primera forma de llegar a las calificaciones. Usted le da clic aquí a Student Admin, y la primera opción aquí, ver libro de calificaciones. Usted le da un clic, y aquí están, miren, todas las calificaciones de todos sus participantes. Y aquí usted puede ver de manera general, quiero ver Jonathan Guzmán, no ha hecho nada. Ay, me voy a contactar con él, ¿verdad? Aquí les aclaro que él es uno, él es el coordinador de uno de los programas, ¿verdad? Por eso no, no tienen que nada. Pero mire José Roberto Baños. Ah, le hace falta acá. ¿Cuál es esta? Veamos. Ah, la sección cuatro no la ha hecho. Entonces, lo voy a contactar para ver qué es lo que pasa. Ese es el monitoreo que esperamos del avance de sus participantes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ah, Elena Méndez, no, no ha hecho nada. Hay que contactar a esa señora, a ver qué pasa. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, estamos monitoreando. Ahora bien, esta es la calificación que usted va a trasladar al cuadro de control de asistencia y calificaciones. Y aquí nos vamos aquí al cuadro. Antes teníamos esta pestaña habilitada que es donde ustedes podían digitar. Aquí está para que actualicen las notas y luego aquí van ustedes colocando de acuerdo a la fecha el número uno, si el participante está presente, y el cero, si el participante está ausente, y al día siguiente usted puede ver los comentarios de la llamada de seguimiento. Eso es lo que lo que teníamos hasta antes de la vacación de agosto. Ahora, el Instaform ha cambiado el formato y ahora estamos trabajando como estamos migrando al nuevo sistema. Por esa razón, estamos manejando actualmente dos pestañas. Eventualmente, solamente vamos a manejar esta. En esta pestaña, ustedes tienen acceso en la gran mayoría de columnas únicamente como lector. Y tienen acceso por dos razones. Número uno, porque el pasar la asistencia es, eso no cambia. Y el Instaform pide que se pase la asistencia en el orden en el que están los participantes en la lista de asistencia y que se llamen por su nombre completo. Entonces, lo que usted va a hacer es utilizar esta lista para poder llamar a sus participantes y pasar la asistencia. Las veces que cada programa requiere. PN y T son tres veces, al inicio, en medio, al final. Y así cada programa tiene la cantidad de veces y el horario en el cual se va a pasar asistencia. Entonces, están acá. Pero usted. Perdón, Elena. Perdón que interrumpa. ¿Cuántas veces se pasa asistencia en PN y T? En PN y T son tres veces, mínimo dos. Ah, mínimo dos. Inicio y final. Sí. Ah, ok. Es que lo estaba haciendo dos veces. Sí. Está, está aceptable. Originalmente era tres, ¿verdad? Al inicio, a la mitad de la sesión y al final. Pero lo que menos es, lo, lo menos que ellos aceptan es, al inicio y al final. Ok. ¿Sigo con el inicio y al final? Sí. Perfecto. No hay problema. Ok. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, estamos acá. Nombre completo en este orden. Y luego, usted avanza. Y si usted se fija aquí, usted ya no va a registrar ni el uno ni el cero. Aquí nosotros estamos registrando los minutos. Únicamente se les permite aquí para que ustedes puedan utilizar esta información. Y luego, la parte donde ustedes sí pueden editar es al final, que es para colocar las calificaciones. Estamos acá. ¿Verdad? Entonces, estamos acá. Eventualmente nos quedamos solo con esta pestaña. Actualmente estamos con la dos, ¿verdad? Porque estamos en proceso de migración. Luego, volviendo a la plataforma. Si de repente la columna tres no le refleja ninguna calificación y usted sabe que sus participantes, pues, ya terminaron la sección tres. ¿Verdad? Entonces, hay un problema aquí técnico. Entonces, lo que usted hace es que se viene otra vez aquí a la pestaña instructor, student admin, y se viene al tercer bloque, a la tercera opción, que es donde usted dice acá, usted puede ver el progreso del participante. Lo único que esto es más lento porque usted va a participante por participante. Se viene a su cuadro, copia el correo electrónico de su participante, lo pega, le da a ver progreso, y acá usted tiene el progreso individual. Usted dice aquí, sección uno, sección dos, ahí le aparece la calificación, y así sucesivamente. Usted dice, ah, ¿qué pasó en la sección cuatro? Vamos a ver, usted baja, y usted ve acá, sección cuatro. Ah, muy bien. Ah, mire, el primer ejercicio es el que no ha hecho. Entonces, usted ya le puede escribir al participante y le dice, mire, le hace falta el primer ejercicio de la sección cuatro, le invito a que lo desarrolle. Es más específica la información que usted encuentra, lo único que tiene que tener más tiempo, ¿verdad? Para ir participante por participante. Entonces, estamos hasta acá. Volvemos aquí a nuestros puntos, y la segunda subárea de el aspecto de evaluación y retroalimentación, pues ya nos complemente a nosotros como facilitadores. Al inicio de la segunda semana de clases, nosotros enviamos un enlace a los participantes para que ellos hagan una evaluación interna, y en esa evaluación va incluido el facilitador y nosotros como administrativos, ¿verdad? ¿De qué manera les estamos atendiendo? Después de que los participantes hacen esta encuesta, Jimmy sigue siendo el responsable de verificar la retroalimentación y de trasladársela al facilitador tal cual el participante lo escribió. Jimmy no lo va a andar adornando, que suavizando, tal cual el participante lo ha escrito, lo traslada para que nosotros facilitadores aprovechemos, ¿verdad? Tomamos ventaja de esa oportunidad de mejora, y de esa manera pues vamos nosotros pues dando siempre un un servicio pues de calidad, ¿verdad? Ahora, respecto a la forma de dirigirse a los participantes, el INSAFOR presiona mucho con el tema de la asistencia, ¿verdad? Porque es lógico, imagínese que usted tiene un sobrino y dice, bueno, yo le voy a pagar las clases a mi sobrino para que aprenda inglés. Si usted está pagándole a su sobrino, ¿qué es lo que espera? Que al menos el niño vaya a clases, salga bien en las evaluaciones y aprenda. Es lo mismo. El INSAFOR espera que los participantes, ¿verdad? atiendan las clases, salgan bien en sus evaluaciones y aprendan. Entonces, ellos insisten en la asistencia. Habrá otros centros de formación que trasladan esa presión, presiónenlos, presiónenlos, que lleguen, que lleguen, que nos falten. En inglés corporativo, la presión la ejercemos de una manera positiva, motivando a la gente, dándoles un buen servicio para que ellos se sientan atraídos y se sientan que vale la pena conectarse a nuestras sesiones, que ellos están aprendiendo, que los tratamos bien. Entonces, les pedimos, por favor, a los facilitadores que el acercamiento no sea en son de regaño. Hemos tenido facilitadores que ya no están con nosotros y no creo que vuelvan a estar con nosotros. Que empezando la clase, ¡ay, qué decepción del grupo! Aquí nadie se conecta. Y eso queda en los videos que le hizo por audita. O a las tres personas conectadas, el gran regaño, ¿verdad? No, no, no es de esa manera, no funciona de esa manera en inglés corporativo, ¿verdad? Entonces es como recordarle, ¿verdad? Que nosotros vamos del lado positivo, motivándolos, dándoles una clase amena, donde ellos sientan que están aprendiendo verdaderamente y que ellos valoren y que hagan con gusto el doble esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Para poder, pues, tener su capacitación en la temática que ellos hayan decidido. Y ya para ir finalizando, tenemos normativas generales. Acabamos de mencionar el tema, pues, de lo que Lisa Ford espera. Y esto nos lleva a aclarar que nadie de nosotros que trabajamos en el área administrativa, nadie, pero nadie, 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 tiene permiso o está autorizado de dar permiso al facilitador a que no cumpla con lo que el Lisa Ford está pidiendo que se cumpla, ¿verdad? Entonces es lo que hablábamos hace un momento del compromiso que adquirimos al tomar un grupo, ¿verdad? Entonces estamos que damos la clase sí o sí, ¿verdad? Si hay alguna situación, pues, bueno, hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, respecto al facilitador. De igual manera, ninguno de nosotros facilitadores estamos autorizados a dar permiso a los participantes, que mire, que hoy no puedo porque esto, ellos tienen mil razones, pero si ellos encuentran una puertecita que se les abre de parte de nosotros, vamos a tener al resto del grupo diciéndonos lo mismo. Ahora, cuando el participante nos explica y nos dice alguna razón, nosotros les podemos responder. El INSAFOR sabe que usted puede tener algún tipo de emergencias, por esa razón. El INSAFOR exige el 80% de minutos de conexión y el 20% restante es para que usted lo guarde y lo utilice en caso de alguna emergencia. Y también uno le aclara al participante, emergencia no es que hoy quiero ir a comer cucuzas con mi familia, ¿verdad? Emergencia es que si yo trabajo en contabilidad y hoy es cierre de mes, pues tengo que quedarme, ¿verdad? A trabajar tarde. Entonces, ahí va mi 20% de reserva. Entonces, en ese sentido, o que tiene alguna incapacidad médica el participante y definitivamente no puede conectarse, ¿verdad? Pero incapacidad médica es que verdaderamente no pueda conectarse. Si tiene dobladito el pie y tiene ahí vendadito el pie, pero sí puede conectarse, ¿verdad? Entonces, es como ir orientando al participante para que sepa administrar su 20% de reserva. Ahora, en el caso que alguno de nosotros facilitadores tenga una urgencia grave, y urgencia grave es que unos minutos antes de la clase explotó el transformador de la colonia y todo el sector está sin energía eléctrica. Entonces, lo primero que yo pienso es, ¿dónde puedo ir a dar mi clase? Si yo no tengo un lugar cerca, bueno, aquí está el centro de formación, ¿verdad? La idea es buscar opciones para que podamos impartir la clase. Si definitivamente no hay forma de solventar. Entonces, les reitero, Jimmy sale de trabajar a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, por favor, no me lo contar. ¿Verdad? Él ha pasado días así intensos, y después de las 6 de la tarde, es con soporte técnico por alguna urgencia grave. Les compartía los números en el documento que les envié, pero también está el grupo de facilitadores. Ellos están ahí atentos. Y usted comunica y espera que el soporte técnico le dé, pues, la indicación de cómo se va a proceder. ¿Verdad? No es que, ay, no, yo le voy a avisar a mi grupo de participantes y miren, eh, estimados participantes, hoy no hay clase. No, no funciona así acá en inglés corporativo. Hay procesos que seguir, hay lineamientos establecidos, y si todos trabajamos en orden, todo va a salir de la mejor manera. ¿Verdad? Entonces, aquí no nos gusta improvisar, ¿verdad? Y, y es como la invitación y la solicitud de que sigamos los procesos, pues, que están establecidos. Ahora, hay que estar también pendientes, ¿verdad?, de las actualizaciones que son pide constantemente, y poderlas hacer con anticipación para evitar que a última hora, a veces hasta pide reiniciar la máquina y los participantes esperando. Entonces, hay que estar como atentos y hacerlo con anticipación. Y el último punto era el cuadro de, el nuevo cuadro de asistencia y notas en línea, pero pues ya lo vimos aprovechando que estábamos viendo el tema de las plataformas, ¿verdad? Y básicamente estamos con estos puntos a recordar. Si alguien de ustedes, pues, tiene alguna consulta o tiene algún comentario, con mucho gusto, levanta la manita y aquí estamos, ¿verdad? Para que lo podamos conversar. Ustedes me dicen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, claro. Hola, me quedé con la duda con respecto a la asistencia, porque para continua, ¿cuántas veces debe de pasarse? Porque yo la paso solo una vez, pero sí quisiera estar segura cuántas veces se debe de pasar. Pero usted no es ciclista, ¿verdad? No, es continua, pero es este abierto. Sí, es una vez. Una vez. Es una vez. Ah, ok. Estamos. Al igual que para iniciales es la misma dinámica. Es la misma dinámica, sí. Ah, va. Perfecto, gracias. Ok. Aplica más que todo para los cursos de ofimática de dos horas clases. Sí. Ah, de acuerdo. Perfecto, gracias por la aclaración. Ok. ¿Estamos bien con con los demás colegas? Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Con la orden de inicio. Hola, hola. Hola, hola, nomás una pregunta. Sí. Y para inglés en línea igual, ¿verdad? El formato cambia. ¿Inglés en línea es el de una hora? Sí, estamos igual. Estamos con una vez pasar la la asistencia y ahí inglés en línea sí también. Cada programa tiene a su particularidad, ¿verdad? Entonces, pero, pero sí, vamos con una hora, vamos, digamos, lo general, si estamos de de igual manera con todos los programas, pero ahí vamos una vez. Ok. Bueno, entonces, quiero agradecerles nuevamente a nombre de inglés corporativo, su asistencia puntual, su participación activa. Elena, quería comentarnos algo. Sí. Díganos. Sí, sí, no sé si se me escucha. Sí, sí, claro que sí. Vaya, creo que es solo una consulta, no me quedó claro cuando usted explicaba lo de las dos horas, diez minutos, decía, que es como lo que debe durar la clase. Sí. Es, esos diez minutos son los que se les da como el seguimiento individual. Es correcto. Sí. Siempre se mantiene entonces esa indicación. Sí, en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, y fíjese que esos diez minutos, más allá de la asistencia individual, recuerde que cuando estamos en la sesión de clase, Zoom descuenta el tiempo de traslado de los participantes hacia los breakout rooms y desde los breakout rooms. Entonces, ese tiempo se va restando. Si usted hace la sesión de los diez minutos con el participante, esos diez minutos a usted le sirven como un colchoncito para que la duración de su video, pues, no sea alterada. Por, por esos segundos, digamos, que, que Zoom no reconoce a la hora de convertir el video. Entonces, al final es como beneficioso, ¿verdad? Para poder dar cumplimiento a lo que el Instafor, pues, nos pide. Ok, entiendo. Entonces, sí, se le da el seguimiento individual a cada estudiante, como se hacía. Sí, así es. Bueno, a usted. Bueno, entonces. Max, ¿tenía ahí una duda? No. Incluso este día, ¿verdad? Que la última clase se queda uno con alguien más. Así es. Así es, Rafael. Sí, es correcto. Sí. Pero a usted siempre se le alargan esos diez minutos, yo sé. No lo sueltan los participantes, yo lo sé. Sí. Ante todo, cuando es primer módulo. Sí, sí, sí. Así es. Ahí está. Bueno, bueno, pues, en honor al tiempo, ¿verdad? Que habíamos programado para treinta minutos la reunión. Les agradezco nuevamente a nombre de inglés corporativo y les reitero, estamos aquí pendientes, atentos, de poderles apoyar. Somos todos, ustedes, nosotros, un equipo, ¿verdad? Y de una manera coordinada, pues, logramos salir adelante. Muchísimas gracias a todos y, pues, tengan una feliz noche. Feliz noche, así es igual. Feliz noche. Gracias. Adiós.